Sí, ciertamente hubo ayer una creciente fuera de lo normal y se abrilló el río hacia la parte poblada de Yopal y afecta a una gran población desde arriba de Arboleda hasta allí abajo que queda el barrio El Paraíso. Hoy vinieron los organismos de la oficina de desastres, tanto del departamento como de la alcaldía y parece que hay posibilidades de que entren unas máquinas esta semana para tratar de enderezar. Es que anteriormente había un malecón, un jarillón casi horizontal, más bien, digamos. Ahora les recomendábamos que hicieran un jarillón paralelo a la orilla, que fortalezcan la orilla. Y esa es la única manera para tener controlado. Yo creo que es por un poco tiempo ya este año, porque nos dan esperanzas de que sí, el famoso malecón con que tanto nos han venido ilusionando, y es que ya ahora sí va a ser una realidad este año, Dios quiera que así sea. ¿Qué intervención directa realizarían con estas máquinas? Tratar de desviar el río, de hacer un jarillón, pero paralelo, ¿no? Paralelo a la orilla. Sí, tal vez es la única manera que se fortalezca también la orilla aquí donde está la parte poblada de Yopal. ¿Qué pasó con los trabajos que venían realizando para poder proteger las viviendas de este sector? Esos desaparecieron anoche casi todos. Bueno, en algo sirvieron, amortiguaron, yo creo que sí, indudablemente, pero es que el río es una obra que se había hecho en verano y se perdió todo el verano. No se hizo en verano y ahora va a un costo más, un costo superior, pero toca hacerlo. Se había dado una orden por parte del tribunal administrativo de realizar unos trabajos para poder proteger la vida y pues la infraestructura de las personas que vivían en este sector. Correcto, y eso lo sabíamos todos y que tenían que ser en verano. Todo el verano estuvimos pendientes de que a qué horas vieron a empezar. Pasó el verano, pasó y no se cumplió esa orden y hoy miramos, estamos viendo las consecuencias. ¿Ustedes estuvieron recordando esa situación en gestión de riesgo departamental en la gobernación de Casanare? Permanentemente, uno y otro, algunas llamadas. Los medios nos han colaborado mucho, indudablemente. Los amigos que teníamos allá, oiga, va a pasar el verano y no se hizo nada, va a pasar el verano y no se hizo nada, y pasó y no hizo nada, y ahí están las consecuencias. ¿Quién han manifestado los demás habitantes de esa área? ¿Algunas casas estuvieron al borde de Isen al abismo con las lluvias o las crecientes anteriores? Pues todos los habitantes preocupados, pero afortunadamente no llegó así a un caso como extremo, ¿no? Pero sí, donde haya un descuido, las consecuencias van a ser desastrosas, pero afortunadamente hasta el momento no hay riesgo. Pero sí, otra creciente como la de anoche, pondría a toda la comunidad en estado de máxima alerta. ¿Esperaban ustedes que esta creciente se presentara de esta forma y dañara por las obras que ya se habían adelantado? No, realmente no esperábamos que se fueran a destruir tan rápido, yo creí que estaban un poco atravesando el río y mal direccionadas, pero bueno, yo pensé que iba a ser varios aguaceros, pero si fue un aguacero fuerte, se los iba a terminar por llevar, pero no esperamos que con el primer aguacero sucediera lo que estamos viendo. Un momento, recordemos un poco cómo era el río, cómo era el área poblada que se encuentra en las laderas del río Prado Sur. No, aquí el área poblada no le ha quitado lecho al río, absolutamente. Es el río el que se ha llegado hasta la parte poblada, es la parte alta, pero es que aquí no es que se desborde el río. Aquí, esta parte poblada aquí tal vez sea hasta más alta que, por ejemplo, que unicentro, más alta que todas las partes. Aquí lo que pasa es que el río llega con fuerza y socava y se derrumba, pero la parte poblada no le ha quitado o se ha metido a invadir espacios del río, no. El río, por mal manejo que se le ha dado, ha llegado hasta la parte poblada, pero es mal manejo. ¿Han venido socavando el río en su parte interna, en otros sectores, para que coja este rumbo? Sí, por ejemplo, aquí pasa, aquí por aquí pasa la tubería del gas y yo creo que tienen que pensar en retirar esa tubería porque no dejan profundizar el río en esa parte porque se encuentran con el tubo. Entonces, es una cuestión que tal vez tienen que estar pensando necesariamente o meterlo elevado o sacarlo del área, meterlo por parte menos poblada. Eso tiene que pensarlo necesariamente, eso va a ser, y cuanto antes, mejor. ¿Ustedes habían tenido con anterioridad una reunión con Perenco precisamente frente a ese tema? ¿Qué sucedió? Sí, ellos lo van a estudiar, se ha quedado en estudios, pero no han tomado ninguna determinación de retirarnos el río aquí, el tubo que pasa por este sector. ¿Qué solicitud le hacen ustedes a las entidades correspondientes frente a los trabajos que ya deberían de estar terminados? Perenco, que es la que debía estar como acusando, sí, asustando esa solitud que ha hecho la comunidad. Primero que nos levantaran el tubo, ¿no? Y luego que le presten mantenimiento en los veranos, para que salga menos oneroso para el departamento. ¿Cuántas familias se encuentran en riesgo en este momento por este sector? Son hartas familias, casi desde la iguana hasta el paraíso, por lo menos deben de ser unas 40 mil familias. Sí.